Hola muy buenos a todos, aquí está mi Valencia comentando, bienvenidos otro día más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Road to Embolea, vamos a darle al impossible game un poquito Estoy un poquito oxidado ya que llevo toda la semana sin jugar Y voy a ver, no me acuerdo ya del mapa, mi objetivo es pasar de la zona más lejana en la que me quedé En el último capítulo, que tampoco es que me acuerde Bueno, pero esto ya parece que lo tengo más o menos dominado Que asco de mucha música Uy, uy, uy No, me cago en la hostia Baja las temperaturas, no sé cuándo veréis esto, entiendo yo que es jueves Para mí hoy es lunes Pero hace un frío, qué pena esta mañana Venga va Vamos a darle caña Esto no hay problema Vale, esto no hay problema, ya la primera vez que lo digo, toma Bueno, para los que veis este vídeo igual no ha habido muchos esta semana Porque ando un poquillo liado con la mierda, al igual que en día Digo la mierda porque es que tengo que editarlos, tengo que renderizarlos y será que son cortos, ¿vale? O sea, el ordenador se tira renderizándolo menos 4 horas cada vídeo, sí Más la subida, mierda Si es que calladito estoy más guapo Joder Igual por eso, no sé si habréis tenido el especial un año Lo está editando ahora mismo cuando estoy subiendo este vídeo Lo estoy grabando los lunes y estuve editándolo pues viernes, sábado y domingo He estado metiendo edición Pero ya os digo, como he salido justo el Walking Dead de los Huevos El cual he tenido que pasarme tres veces, o sea, tres veces el capítulo No sé ya de memoria Pues igual por eso no ha habido muchos vídeos Uy, uy, cómo ha ido eso Me levanto un poco de costipa ahí, ¿eh? Me cago en Dios Me cago en todo lo cagable Me voy a concentrar en esa parte porque macho Creo que eran 16 cubos Uno, dos y dejo caer A ver, vosotros me avisáis, ¿vale? Cuando tenga que contarnos Me avisáis Vale, gracias chicos Toma, no lo he pasado No, me cago en Dios O sea, he notado un corte A la gente le gusta entrar por la puerta Cuando uno graba Es una manía que tienen Pero, ojo, que cuando no grabas no van a entrar No te preocupes Que cuando no estés haciendo nada No van a entrar a molestar Pero cuando grabas ¡Wow! Se juntan todos los entes del universo Para entrar Y hacer ruido Y este A mí me marea jugar este juego, ¿eh? Ya lo digo siempre Ya lo sabéis Pero me marea jugarlo Y me marea editarlo Al editarlo Me pegaba también mareo A ver, va ¿Qué, qué? ¿Cómo os quedáis, eh? ¿Cómo os quedáis, eh? ¡Vamoo! ¡Mierda! ¡Mamá! Que puto asco de juego En serio ¿Cómo os quedáis? Bueno, ya he pasado de la zona más lejana Del otro capítulo Y yo me paso esto por mis huevos ¡Me cago en todo! Bueno Me picaba un ojo Vale, va Pi, pi, pi Pi Uy Pasa justísimo el doble S Vale Vale, esto lo deduzco ya por la música No Me cago en todo Hostia Quiero un Quiero un peluche Para poder pegarle de joyas O una almohada O una almohada Me sirve cualquier cosa O el sofá Le voy a pegar el sofá Bebé Pe Mén Pe Mén Pe Mén Pe Mén La Me cago en todo O sea, nada más salgo el triple Cuando saltas el triple Hay que saltar al momento O sea, instantáneo Vaya mierda de canción Me está tocando ya los cojones Y casi me voy por el camino de abajo Uy, uy Vale Yo me sé de una Playstation Que va a acabar muy mal, eh Madre mía Yo aún no he llegado A la segunda parte hardcore Porque ya ahí voy a flipar Me cago en todo Estaba cerrando Había cerrado los ojos Porque me molestaba un poquillo ya Y en esa zona Que puedo descansar Joder Qué asco, tío De nivel, en serio ¿Y por qué me he ido por aquí? Ala Pero saltan los cuatro pinchos ¿Y por qué me he ido yo por ahí? Muy bien Ahora mismo estoy cerrando los ojos, quiero descansar un poco en la vista, que la verdad Es que este juego, ya lo digo, siempre me pega un mareo, por lo menos a mí, y no me haría ninguna gracia que me pegas un ataque epiléptico o algo A mis padres, menos Me cago en todo, tío, o sea, en serio ¿Cuándo hay que saltar? En el momentito exacto Que ya es el jugo chungo, vos pon lo más chungo aún Luego voy a buscar en Wikipedia quien ha hecho este juego, voy a buscar su dirección, voy a irme a su puta casa y voy a matarlo Y haré de este mundo un lugar mejor Luego mataré a Justin Bieber y ya será el mejor mundo del mundo mundial Ya verás como me vuelvo a ir para abajo, menos mal Ahora soy capaz de volverme a ir para abajo aún sabiéndolo Mira, estoy mirando el Twitter, por cierto, seguirme en Twitter Que ahí digo todo, cuando digo todo es todo, todo lo que pasa en el canal está en Twitter Concentración Me cago en todo, si he soltado el puñetero botón Que asco de mandos inalámbricos Voy a comprarme un Scoop de 200€ solo para jugar al Impossible Game y que la respuesta vaya bien Pi, 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 joder Me cago en todo ya, eh Estaba gente dur... mierda Estaba poniendo bien a manga En el número 23 lo acabo O sea, ya está, no quiero jugar más Me voy a ver el sol O yo que sé Me voy a pegar puñetazos en un ojo que es más divertido que este juego Madre, madre, que cojones he hecho ahí O sea Se me ha ido la vista un momento y no sé como mierda se pasa a esa zona El karma El karma Dios Como si este juego lo hubiese hecho Lo que se salvadorra ya Más estúpido Me cago en todo ¿Qué no pasa ahora ni de las zonas que me pasaba? Me cago en el cubo Me cago en Impossible Game Me cago en el gilipollas que lo creo Y me cago en salvador raya si hace falta Me cago en todo Concentración nivel máximo Ahora me como el primer triángulo que pasa Me cago en todo tío En serio Último intento En navidad Ah por cierto estoy preparando un vídeo Antes de que se acabe Antes de que me maten Un vídeo de despedida al Modern Warfare 3 Aunque ya me despedí hace tiempo pero va Hoy me he puesto a jugar Voy a despedirme de él Por supuesto no voy a sacar cosas buenas No tiene nada bueno ese juego Ni siquiera el menú es bonito El Modern Warfare 3 es mierda Cagada por mierda Toda mierda si he llegado hasta aquí Si esto lo he hecho Lo he hecho distintivamente Me cago en Le va a saltar tío Le va a saltar Pues salta coño Me cago en todo Venga Joder mira Cuando le das al pause Ves como la tele se va moviendo De un lado para otro Y mola A cascarla A cascarla A ver si me dais alguna puta medalla De más de 300.568 saltos O algo así Bueno chicos espero que os haya gustado La mierda esta De verme sufrir en la mierda Al cubito este Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós